Hola, esta es mi selección de quesos para acompañar un partido de fútbol. Iniciamos con el infaltable como lo estamos. Elegí un queso mozzarella, que es un queso fresco, suave, ideal para cualquier hora de día. Continuamos con el goleador, que es policao, y elegí un queso trillet, que es un queso francés, que es maduro y es muy versátil para cualquier tipo de preparación. Continuamos con el cheddar, un queso americano, de sabor suave, graso, y en cuanto a bien nuestras nueces, como lo es, ospí. Y terminamos con nuestro queso paipa, un queso con mucho sabor, un queso con denominación de origen, muy colombiano, como lo es, y de río. Mis dos recetas recomendadas para disfrutar del partido de fútbol son unos nachos con salsa de queso cheddar. Ustedes sencillamente ponen el queso con un poco de crema de leche a fundir y lo que se llega sobre los nachos. O sencillamente podemos hacer una tapa, un canapé, una tajada de pan barriera artesanal, una lámina de queso chugger, un poco de jamón serrano, y terminamos con un chorrito de secuelo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!